Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió en la jornada. Ayer era una noche que no fue todo el emocionante que a nosotros nos hubiera gustado. Fue un partido que realmente de primera hora lo terminó liquidando muy muy prontito el equipo de Miami Heat y la diferencia ustedes están viendo, al fin y al cabo 35 puntos de ventaja. Un partido que realmente se hizo aburrido sobre el segundo tiempo en general porque ya sabíamos de antemano quién iba a ser el ganador y el segundo partido tuvo un poquito de lo mismo también. Fíjense ustedes que termina siendo de 30 puntos, en este caso quizás no tan desparejo desde el minuto 1. De hecho Dallas arrancó un poquito mejor, pero realmente el segundo tiempo sí que fue un trámite también y el último cuarto sobró completamente de más. Pero comentemos un poquito respecto a estos partidos más a fondo. No sin antes, como siempre, saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montón. Y empecemos con el de primera hora, justamente partido que le gana el equipo de Miami al equipo de Philadelphia 76ers. Partido en el que no jugó Kai Lowry, importante esta situación. Lowry se ha, digamos, resentido de la molestia que ya tenía y que lo había apartado de partidos en momentos anteriores. Fíjense ustedes que, bueno, los primeros dos partidos Lowry no los juega. El tercero y el cuarto los juega con molestias. Quizás viéndolo ahora con el diario del lunes fue un error para Miami haberlo puesto en cancha en esos encuentros. Pero bueno, ahora realmente sin él, el equipo funcionó mejor. Seguramente un poco de casualidad también hay. No digo yo que por no haber jugado Lowry, el equipo de Miami jugó tanto mejor. Le sacó 35 puntos de diferencia. Previamente había perdido los dos partidos anteriores. No lo culpo exclusivamente. Pero sí que es cierto que Lowry no había jugado bien. Y en el día de ayer vimos a un Miami mucho más comprometido en defensa. Vimos a un Miami que en ataque fluyó muchísimo más el juego. O sea, vimos a un Miami obviamente muchísimo mejor. Vimos a ese equipo de Miami Heat que todos estamos esperando. Ese equipo de Miami Heat que defiende con un accidentes y que en ataque tiene muchos recursos. Y la verdad es que fue así desde el minuto uno. Fíjense ustedes lo que fue el partido en el día de ayer. Realmente fue un partido que Miami tuvo el trámite a su favor todo el tiempo. Ya en los primeros 5 o 6 minutos de partido, Miami había sacado 10 puntos de ventaja. Ya de pique así bien rapidito, Miami sacó bastante ventaja. En el segundo cuarto llegan a ser encima de 15 los puntos. 17 puntos le sacó. Y después de ahí en más, la verdad que nunca siquiera atinó Filadelfia a meterse en partido. Nunca estuvo ni medio cerca, digamos, la verdad. Siempre estuvo realmente desde atrás. Siempre se lo vio, digamos, mucho más flojo. Siempre se vio un Miami dominante a un Filadelfia que estaba sin poder hacer prácticamente nada. Prácticamente nada. Y el trámite termina siendo esto, al fin y al cabo. Y bueno, como les decía, el último cuarto sobre todo fue una locura. Y ahí todavía Miami termina sacando más ventaja. Un partido que siempre estuvo más o menos Miami 15 puntos arriba, entre 15 y 20 en general. Bueno, ya el último cuarto fue una locura. Ya los pasó completamente por encima. Pero como les digo, dominio absoluto de Miami. Que al fin demuestran, después de un par de partidos muy flojos, lo que estábamos esperando de este equipo de Miami Heat. Un Miami Heat que desde lo individual tuvo actuaciones realmente muy preponderantes. Como la de ni más ni menos que Jimmy Butler. Una vez más Butler es la figura del equipo. 23 puntos para él, 6 asistencias, 9 rebotes, más 36 con él en cancha. Fue el mayor más o menos del partido. Pero con una diferencia abismal. Tirando muy bien además. Haciendo un poco de todo. La verdad es que lo de Butler en el día de ayer fue muy pero que muy bueno. Y la verdad es que muy bien acompañado en general en el día de ayer. La verdad es que el equipo de Miami tuvo un partido muy completo. De parte de la mayoría de sus jugadores. Porque PJ Tucker 4 de 6 de campo, 10 puntitos para él. Lo hizo realmente muy bien. Adebayo con 12 puntos, 6 rebotes. La verdad es que tuvo un buen partido. Sus números quizás no fueron los mejores en general si uno ve esto. Pero bien activo en defensa. En ataque lo que tiró estuvo bastante bien también. Quizás no tan fino desde los tiros libres. Pero realmente hizo un buen partido. Max Struz 7 de 13 de campo, 19 puntos para él. 10 rebotes, una asistencia. La verdad, muy buen partido también de Struz. Fue el segundo mayor más menos del partido. Más 30 con él en cancha. La verdad es que estuvo realmente espectacular también los minutos que jugó. Gay Vincent estuvo realmente muy bien también. 15 puntos para él tirando 5 de 7 de campo. Realmente un Gay Vincent en esta magnitud. No te hace extrañar tanto a Kyle O'Reilly. La verdad. Y si Kyle O'Reilly estaba lesionado. La verdad que es preferible que juegue Gay Vincent. Ayer se vio, se vio hoy, se vio bastante. Sinceramente. O sea, no es por caerle a Lowry. Pero la verdad es que sí. Que si Lowry está lejos, digamos, del 100% físico. Es preferible que dé paso a algún óptico. Bueno, pensando en una eventual próxima serie. Ahí sí poder estar en su nivel. Tyler Hero terminó tirando 4 de 8. 10 puntos para él. Lejos del nivel que hemos visto a lo largo de temporada regular. Pero bastante bien igualmente. Y después al resto del banco de suplentes. O la Dipo estuvo bastante bien. También 13 puntos para él. Tres rebotes, tres asistencias. Un par de robos tirando 5 de 10 de campo. Sólido partido para Oladipo también al fin y al cabo. Y tuvo algunos minutos Duncan Robinson. Que había mucha gente que preguntaba. ¿Por qué Duncan Robinson no está jugando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí por detrás? ¿Sucedió algo? Bla, bla, bla. Bueno, Duncan Robinson ayer jugó 13 minutos y medio. La verdad jugó más o menos. No fue factor. Sinceramente. Para los que pedían a Duncan Robinson a gritos. Y criticaban a Spoltra por no ponerlo. La verdad que ayer jugó. Y jugó más o menos. Como les digo. Uno de tres desde el triple. Un par de rebotes. Una pérdida. Una asistencia. Más o menos. La verdad. Junto con el resto del equipo. Digamos que se vio. Que bueno. Fue en complemento con el resto del equipo. Como el resto del equipo estaba bien. Él también más o menos. Digamos como que no desenfocaba demasiado. Pero en un partido que hubiera sido más complicado. Digamos. Hubiéramos tenido una vez más a un Duncan Robinson. Medio decepcionante. A final de cuentas. Pero bueno. Veremos si tiene más minutos de aquí en adelante. Pero ayer tampoco. Es que realmente demostró que tiene que estar. Y bla, bla, bla. La verdad que. Muy lejos de eso. Pero bueno. Un partido de Miami. Que realmente fue súper completo. En el que todos aportaron un poquito. En el que todos realmente lo hicieron muy bien. Y en el que volvimos a tener una versión de Miami. Más cercana a la que nos habían dado. En todo el año. En toda la temporada. Veremos si ahora de visitantes. Nuevamente el próximo partido. Logran mantener este nivel. O vuelven a bajar. Tal y como lo hicieron. Cuando jugaron en Filadelfia. Los dos partidos anteriores. Un equipo de Filadelfia. Que en el día de ayer realmente. Brilló por la ausencia. De absolutamente todo lo que venía demostrando Filadelfia. En los partidos anteriores. La verdad que Maxey. Estuvo francamente muy flojo. Dos de diez. De campo para Maxey. Apenas nueve puntos. Harden. Que nos había deslumbrado. Y habíamos dicho. Bueno. Volvió Harden. Este es el Harden realmente. Que estábamos esperando. Flojísimo de vuelta. Catorce puntos. Tirando cinco de trece de campo. Cuatro asistencias. Cuatro pérdidas. La verdad que flojísimo. Lo de Harden una vez más. Tobias Harris. No estuvo muy bien. Tampoco en el día de ayer. Doce puntos. Tirando cinco de catorce de campo. Danny Green hizo más o menos su trabajo. Digamos. Tiró dos de cuatro. Desde el triple. Los triples que le dieron. Más o menos que los metió. Que se yo. Defendió relativamente bien. Desde el banco Tybool. Jake Milton. Hasta Paul Reed. Realmente no lo hicieron del todo mal. Para lo que uno puede llegar a esperar de ellos. Y lo mejor de Philadelphia una vez más fue Embiid. Un Embiid que la verdad. Yo me saco el sombrero con Embiid. Me parece súper 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 destacado lo de Embiid. Con todas las lesiones que tiene. Con todos los problemas que tiene. Sale a la cancha como si nada realmente. Ayer le pegaron en la cara. Le dolió. Se notaba que le dolía realmente. Pero seguía intentando. Seguía tratando de ponerse el equipo al hombro de a ratos. No pudo realmente. No pudo hacerlo. Y además muy solo. Muy poco acompañado. También es más complicado aún. Pero la verdad. Me parece muy meritorio. Que con todos los dramas que tiene Embiid. Desde el costado físico. Logre jugar. Digamos. Al nivel que ha jugado. De la manera que ha jugado. Y lo intente. Vaya para adelante. Me parece súper meritorio. Súper meritorio. Y realmente me saco el sombrero. Con un Embiid que está dejando todo. Está tratando de hacer todo lo posible. Absolutamente. Todo lo posible. Para que a su equipo le vaya de la mejor manera. Ayer no alcanzó. Claramente ayer no alcanzó. Pero la verdad es que Embiid lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien en general. Y fue de lo mejorcito del equipo. Una vez más. Teniendo en cuenta que del otro lado está Bama de Vallo. Que es uno de los mejores defensores. Sin duda. De la NBA. Se tiene que ir. Digamos. A fajarse con Bama de Vallo. Y Embiid lo hace. No le esquiva. Al choque. No le esquiva al roce. La verdad es que. Sinceramente. O sea. Es emocionante lo de Embiid. Los fanáticos de Philadelphia tienen que estar. Más allá de la derrota. Que obviamente. Los debe haber dejado súper enojados y todo. Porque fue una derrota fea además. Tienen que estar muy agradecidos. Y muy contentos con la actitud. Sobre todo de Joel Embiid. Porque realmente. Es muy destacable. Lo que ha hecho. Y a segunda hora. La verdad es que. Como les decía. El partido más o menos es lo mismo. O sea. Un partido. Que también. Bien. En este caso no fue tan aburrido. Porque no es que. Como el caso de Miami. Que ya el primer cuarto había sacado 10 puntos. 12. Y ahí ya nunca más. Volvió nadie a meterle frente. Digamos. Aquí no. Aquí la verdad es que Dallas. Empieza el partido incluso un poquito mejor. Empieza. Podríamos decir. Dominando. Un dominio muy escueto. Un dominio muy bajito realmente. Llega a sacar en punto máximo 8 de diferencia. Es un dominio al fin. Porque estaba arriba en el marcador constantemente. Durante prácticamente todo el primer tiempo. Primer y segundo cuarto. Sobre el final de ese segundo cuarto. Es que el equipo de Phoenix logra ponerse arriba en el marcador. Y se va al descanso por un triple arriba. Tres puntitos arriba. Pero la verdad es que era un partido súper parejo. Y no veía que Dallas estaba haciendo más o menos. Lo que venía haciendo en partidos anteriores. Lo que venía haciendo en partidos anteriores. Y a partir de eso decía. Bueno. Ojo con Dallas. Que si el partido sigue así. Dallas está bien. Si lo cierran más o menos bien. Se lo podrían llegar a llevar. Y bueno. Lograr un triunfo importantísimo de visita. Pero el tercer cuarto fue. Una locura. El tercer cuarto fue una locura. Fíjense ustedes. Que el equipo de Phoenix. Se había ido al descanso. Por tres puntos arriba. Y termina estando. A mediados de. Bueno. Faltando tres o cuatro minutos para que termine. El tercer cuarto. Termina estando 24 puntos arriba. El parcial fue demencial. El parcial fue. En un momento. Aquí digamos. Desde aquí. Que estamos viendo aquí. En este momento digamos. Que Dallas se llega a poner un punto. Hasta aquí. Hay un parcial para Phoenix. De 17 a 0. Es inadmisible. Que en un partido de segunda ronda de playoff. Un equipo te haga un parcial de 17 a 0. No tuvo respuesta. No tuvo nada que hacer Phoenix. Sinceramente. Y la verdad es que muchas veces decimos. Bueno. Pero el técnico no pidió tiempo. El técnico no. Tenía que haber pedido minutos. Se durmieron. Los jugadores. Blablabla. En este caso. Nada que reprochara a Kidd. Me parece a mí. Porque pidió dos tiempos. En ese interin. Digamos. En ese 17 a 0. Ya cuando se empezó a sacar un poquito de ventaja. Jason Kidd pide tiempo enseguida. Y después. No pide tiempo. Pero pide un challenge. A lo que los jueces van a revisar la jugada. Se pierden como 2 o 3 minutos. Es como si pidieras un tiempo. Incluso más alargado todavía. Entonces hubo interines en esos momentos. No fueron suficientes. Claramente. Porque reitero. 17 a 0 el parcial. Parcial que corta a Dallas. Allí con muy poquito. Mete un tiro libre. Creo Luka Doncic. Y después meten un triple por allí. Pero enseguida. Después de vuelta. Otro parcial más. Se pone a 14 Dallas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Le mete otro parcial más. De 10 a 0. Y lo pasa por encima otra vez. Se va a 24 puntos arriba. Como le decía anteriormente. Y ya el último cuarto fue un trámite. La verdad es que el último cuarto. No tenía ningún sentido. Realmente. Se jugó. Porque se jugó. Nada más. Porque hay que cumplir con el horario. Pero no. Ya en ese momento. Estaba totalmente liquidado el partido. Fíjense ustedes. Lo que fue ese tercer cuarto. Y el parcial. 33-14. Termina ganando Phoenix ese tercer cuarto. 33-14. Es una locura. Realmente. Una locura total ese tercer cuarto. Y como Phoenix ahí. Se hizo lo suficientemente fuerte. Como para pasar por encima completamente. Y dejar sin ningún tipo de posibilidad. Al equipo de Dallas Mavericks. Realmente. O sea. Fue un tercer cuarto que se dio todo. Phoenix estuvo sublime. Porque Phoenix estuvo en ese tercer cuarto. Súper. 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 Fino. Súper preciso. Y a Dallas no le salía absolutamente nada. La defensa de Dallas en esos momentos. Realmente. Careció de todo lo que nos había mostrado en el primer tiempo. Y en los partidos pasados. Y a Phoenix le salió absolutamente todo. Y ahí sí. Volvimos a ver ese Phoenix. Digamos que todos estamos acostumbrados a ver. A ese Phoenix que realmente te pasa por arriba. A ese Phoenix que realmente. Juega de una gran manera. Y brilla. Y es divertido de ver. Y juegan muy bien. O sea. Vimos a ese equipo de. De Sands que realmente nos han tenido acostumbrados. A lo largo de toda la temporada regular. Y sabemos. Cuando el equipo de Phoenix llega al último cuarto. Encima en el marcador. Gana siempre. Literalmente siempre. Tiene récord de 53 ganados. Cero perdidos. Cuando se van al tercer cuarto. Digamos. Para entrar al último cuarto. Con ventaja en el marcador. Así que bueno. Se dio la lógica. Se dio la tónica. En este caso. Era más obvio. Porque. Porque iba ganando por muchas diferencias. Si se va ganando por dos puntos. Ya es otra cosa. Pero. En este caso. No hubo partido. En los últimos instantes. De parte de Phoenix. La verdad es que lo mejorcito fue Devin Booker. Una vez más Devin Booker. Fue de lo mejor del equipo. Sin duda. Al igual que el partido anterior. 28 puntos para Booker. 7 rebotes. Un par de asistencias. Un par de robos. En apenas 35 minutos. Tirando 11 de 20. Muy buen partido para Devin. A decir verdad. Chris Paul también lo hizo relativamente bien. 7 puntos para él. 10 asistencias. 4 pérdidas. Igual. Estamos viendo. Si que Dallas. Logra medio. Como que molestar un poquito más de la cuenta de Chris Paul. Y lo hace cometer unas cuantas pérdidas. Pero aún así Chris Paul. Ha jugado un partido más que correcto. DeAndre Aiton estuvo muy bien también. 20 puntos para él. 9 rebotes. 3 de ellos. Ofensivos. Tirando 9 de 13 de campo. También. En los 22 minutos que jugó. Por su parte. Michael Bridges. En 14 puntos. 6 de 13 de campo. 2 de 5 desde el triple. 7 rebotes. 4 robos. 4 robos. Importantísimos realmente en este apartado. Y desde el banco. Cameron Johnson. Con 14 puntos. Al fin y al cabo tirando 5 de 8. Un par de robos. Un par de rebotes. La verdad es que importantísima también su actuación. La verdad es que vimos un equipo de Phoenix. Que es el equipo que estamos acostumbrados a ver en líneas generales. Como les digo siempre. Realmente un Devin Booker que estuvo muy bien. Un Chris Paul pasando la pelota espectacularmente. Un Aiton haciéndose fuerte en la pintura. Un Bridges metiendo triples. Un Cameron Johnson viniendo desde el banco y haciendo las cosas muy bien. La verdad es que a partir de eso es un equipo. Un equipo no digo invencible. Pero si le das todas esas facilidades al equipo de Phoenix. Lo más probable es que te ganes. Sobre todo si sos un equipo inferior. Con todo el respeto a Dallas. Pero es un equipo inferior creo yo. En materia de nombres. Y en materia de resultados. Al menos en lo que ha sido esta temporada. Y es un equipo que está por debajo en las pretensiones. Claramente Phoenix es un equipo candidato de anillo. Dallas como que todavía le falta un poquito para dar ese paso probablemente. No podés dar esa ventaja si sos el equipo de Mavericks. Y bueno ayer se vio absolutamente todo eso. Phoenix lo hizo las mil maravillas. Se le dio absolutamente todo. Hubo una conjunción de sus jugadores. Que realmente hicieron un partido sensacional en línea general. Y bueno a partir de eso se terminó llevando el encuentro de muy buena manera. Como les decía por 30 puntos. Ni más ni menos. Y dejaron a Dallas en solamente 80 puntos. Hubo un muy buen trabajo realmente de Phoenix en ese apartado defensivo. Aunque a Dallas también hay que decir que no le salió absolutamente nada. A ver. Para empezar. Reggie Bullock que venía jugando bastante bien realmente. Y venía siendo factor importante. 0 de 5 de campo. 0 de 3 de triple. Encima salió con algunas molestias por allí. Ojalá que esté bien. Es un jugador obviamente súper clave. Para el equipo de Dallas por supuestísimo. Fanny Smith por otra parte. 8 puntos. No estuvo mal. 2 de 6 de campo. 2 de 5 desde el triple. No estuvo especialmente mal. Pero realmente tampoco es que estuvo a un nivel sensacional. Ni nada por el estilo. Como venía teniendo en otros partidos también anteriores. En muy buena forma. En el último de hecho fue un factor muy importante. Luka Doncic fue de lo mejorcito una vez más del equipo. La verdad es que dentro de todo fue de lo mejor. Si uno ve sus números. Si uno ve sus porcentajes. Si uno ve el juego digamos. Como ha estado Luka Doncic. No fue su mejor partido realmente. Fue un partido. Para lo que es Luka. Fue un partido flojo. La verdad. No estamos acostumbrados a ver un Luka que pone solamente 2 asistencias. Y tiene 4 pérdidas. Claramente que no lo estamos. Reboteó bastante bien igualmente dentro de todo. Pero claramente no fue el partido más lúcido ni mejor para Luka Doncic. Así todo. Fue una vez más de lo mejorcito del equipo. Sin duda alguna. Con un Yalen Branzo por ahí a la vuelta también. Que termina con 21 puntos. 7 rebotes. Un par de asistencias también. 4 pérdidas. La verdad es que no supo hacer mover la pelota al equipo de Dallas. Y eso es muy clave. Fíjense ustedes que en conjunto. Todos los jugadores de Dallas apenas 9 asistencias. Apenas 9 asistencias. Del otro lado Phoenix. No es que haya tenido un partido brillante en ese aspecto. Y así todo. Fíjense ustedes. 28 asistencias metió Phoenix. 28 asistencias metió Phoenix. Que es cierto que perdió algunas pelotas de más y todo. Pero la diferencia fue abismal. La diferencia fue abismal. Y reitero. Phoenix jugó un excelente partido. Extraordinario. Pero creo que puede jugar bastante mejor también. Sobre todo el primer tiempo. Se vio un Phoenix que no era el que nos tenía acostumbrados en general. Y el que sí vimos en ese tercer cuarto. Por lo que Phoenix incluso tiene algo de margen. Pero sí que Dallas tiene que mover un poquito más la pelota sinceramente. Porque esas 9 asistencias. Son una muestra muy clara del desbarajuste que hubo el día ayer. Y del desastre que fue Dallas. Por su parte viniendo desde el banco. Maxi Cleber estuvo francamente mal en el día de ayer. Venía siendo factor. Y lo fue sobre todo en la serie contra Utah. Ayer la verdad que fue un desastre. Vertanz. Vertanz no jugó tan mal. 3 de 4 desde el triple. 10 puntos. Los minutitos que tuvo allí. Lo que sí Dinguidi. Dinguidi fue paupérrimo. Una vez más. Los playoff de Dinguidi son muy decepcionantes. Son muy 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 decepcionantes los playoff de Dinguidi. Y la verdad es que viendo la situación. Dallas que parecía que con el traspaso de Porzingis. Realmente había mejorado. Tuvimos todas las etapas. Al principio cuando vimos el traspaso dijimos. No. ¿Qué hace Dallas? Son tontos. ¿Cómo van a hacer eso? Después dijimos. Bueno. Ni tan mal la verdad. Porque Dinguidi está rindiendo muy bien. Creo que volvimos al primer punto. Otra vez más. ¿Qué hizo Dallas? Son tontos. Bueno. La verdad es que pareciera que sí. Sinceramente. O sea. No. No está funcionando. Claramente no está funcionando. Dinguidi no está siendo el factor que venía haciendo a lo largo del final de temporada. Y realmente eso le repercute mucho. Porque le falta un anotador más. Alguien que venga desde el banco y te meta puntos. No lo tiene Dallas a día de hoy. Si Dinguidi está en este nivel. Entonces claro. Es muy complejo. Es muy complejo. Y bueno. El resto no acompañan mucho. Ya Lembranso y Doncic son los únicos que se les cae alguna idea 2x3. Y realmente si al resto del equipo no acompaña. Si no está fino Dallas desde el triple. Allá no lo estuvo. Tiró apenas un 25% desde el triple. Fíjense ustedes. Y 38% de campo. O sea. Fue un partido de Dallas. Flojísimo. A decir verdad. Que tuvo igualmente un buen primer tiempo. Tuvo un tercer cuarto fatídico. El tercer cuarto de Dallas. Es lo que finalmente termina matándolos. Sinceramente. Porque hasta ahí venían más o menos decentemente. Pero entraron completamente desbalanceados. Y completamente fuera de foco. La verdad es que es lo todo. Es esa la cuestión. Y realmente no pudieron hacer demasiado. No sé con el día de ayer fue un partido completamente olvidable. Para un equipo de Dallas Mavres. Que tiene que mejorar muchísimo. Si se quiere llevar el próximo encuentro. Que bueno. Obviamente. En ambos casos queda. Queda todo a definirse. O no en el próximo partido. Los equipos locales. Están por debajo del marcador. Al igual que lo han estado en toda la serie. Philadelphia va de local contra Miami. Obviamente si llega a ganar Miami. Se termina la serie. Y ganan 4-2. Y obviamente también Dallas es local contra Phoenix. Si gana Phoenix termina la serie también 4-2. Realmente muy pero que muy apremiados. Tanto Dallas como el equipo de Philadelphia. Tienen la obligación de ganar. Si o si los próximos partidos. De lo contrario. Quedarán eliminados. Así que veremos como se da esta cuestión. De ahora en más. Y bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó obviamente. Like, suscripción, campanita. Ayuda un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado. Hasta aquí. Y nos vemos la próxima.